Vale gente, estábamos justamente aquí, que había guardado antes de entrar a este sitio, entonces bastante bien, lo único que, lo único malo es eso. Que no he matado a nadie hasta el momento, y esto está lleno de militares. ¿Qué te pasa, Punky? Habrá visto algo en la calle. Y está ahí, el pobre. Vale, uno menos. Estaba escuchando a ti, cabrón. Estaba escuchando andar, tío. Es súper chungo. Yo creo que a lo mejor lo suyo es ir poco a poco, no lo sé. Es que tampoco lo sé. Como ha ido antes, estaba bastante bien, es decir, ir por aquí, por esta zona. ¿Qué pasa? Que más adelante me encuentro con uno. Justamente aquí, tiene que estar. Vale, me pone misión fallida. Mira, ahí hay enemigos. Vale, ahí hay uno menos. Es que aquí hay otro, ¿sabes? O sea, me dejan a mí con todo el marrón este. No me lo creo. O sea, sí, por mucho que los militares tengan un montón de botiquines. Pero es que me tengo que cargar yo a todos. Y un montón de armas de estas. No sé si me llegáis a entender y sin blindaje. O sea, pero esto está lleno de militares. Vale, aquí hay algo. No puedo subir. Vale, no puedo subir. Ahora pues es ir poquito a poco. Poquito a poco, entiéndelo. Lo que me jode mucho es... El que ahora pues hay un montón de militares para mí solito. Que los tengo que ir matando yo. Hombre, que a lo mejor si hago así, me cargo alguno. Con mucha suerte. Creo que no ha sido... No ha sido posible. Y es que la puta explosión no le da. Luego me da a mí y me mata, ¿sabes? Vale, necesito un botiquín urgente. Vale, estoy mirando la vida. Estoy mirando todo. Voy a subir aquí arriba. Lo mismo tengo mejor... Eso no lo había pensado antes. Tengo mejor visibilidad que ellos. Los que quedan, no sé si están dentro, arriba. Mira, hay uno por aquí. Hay uno por aquí abajo. Vale, quedan cinco. Hostia puta. Susto maldado. Vale, ya está. Desde aquí arriba es lo ideal. Si venís por aquí, por esta zona, los militares van a estar abajo, no van a estar aquí donde tú estás. Y ya sabéis que subiéndoos aquí arriba... Lo tenéis ganado. Si no os pasa lo mismo que a mí, que te dan un susto a veces... Enormes. Ya paso. Mierda. No sabe ni dónde estoy. Me he quedado sin puta bala. Tiene que haber otro por aquí. Ahí está. Me tomo unos vendajes... Que es lo mejor. Si me viene uno ahora por ahí, me jode. Me jode vivo. Así que... Tiene que estar otro por aquí. Si no es aquí, estará adentro. Dice que aquí hay uno. Lo que pasa, no lo veo. No estará medio muerto el que está vivo. Si bajo... Si sé que bajo, voy a guardar, ¿vale? Si bajo, sé que voy a morir. Vamos. Eso lo tengo claro. Pero si cojo... Munición... Que me viene fenomenal. Todo esto que estoy cogiendo me viene para el pelo, ¿eh? Ahora, os recargo el arma porque tengo bastante munición. Y voy a seguir cogiendo munición, de hecho. Y me gustaría tener un traje militar. No sé si se puede conseguir el traje militar o qué. Pero me gustaría un montón. Porque la verdad es que el traje militar... Es la hostia. O sea, no sé, pero le tiro un mogollón de balas. Vale, de momento sé que hay uno vivo todavía. Que está por ahí. Pero no sé dónde está. No sé, creo que está adentro. De momento me sale que hay uno. Ahí veo uno. Que puede ser ese. Ya está. Este era el último que quedaba. Gandul. Gandulete. Querías matarme, ¿eh? Uy, he cogido dos armas de estas. Esta la ha suelto. Se la doy a él. Vale. No me he equipado el arma. Me cago la leche. Vale. Es muy importante que también cuando estéis en una zona. Que os pongáis el arma que os van a dar munición de ese arma. Es decir, ahora yo estoy los militares. Me pongo el arma de los militares. Claramente. Qué hijo de puta soy. Y gilipollas y de todo. Vale. Eso no lo hagáis. Me he dado cuenta ya cuando le he dado la segunda cuchillada. Vale. Me he dado cuenta de que... Pues era... Creo que voy petado. Pues me he dado cuenta ya que era... Cuando ya ha explotado, ¿no? Que era gasolina. Vale. A ver. Salva a Mole. Nosotros estamos aquí. No sé si hemos salvado a Mole o qué. Encuentra el escondite del grupo de Strelok. Encuentra los documentos militares. Tenemos que llevar los documentos al tabernero. Que no sé dónde está el tabernero. Vuelvo a buscar la recompensa. No sé de dónde. Y mata a Strelok. Vale. Realmente ahora tenemos que ir dónde. Que yo me sitúe. Porque el tabernero no sé dónde está también. Eso es otra. Vale. Aquí. Hay que ir a Cóndor a buscar una recompensa, supongo. Vale. Gente. Hay que ir a Cóndor a buscar la recompensa. Entonces lo que haré es ir hasta allí. Y todo esto no lo grabaré, ¿vale? Porque se os va a hacer demasiado pesado el ir para allá. Ya en el momento que llegue allí. Daré la esta. Me darán la recompensa. Lo mismo. Sí que tengo enfrentamientos. Vale. Hasta que llego allí. Y nos vemos allí. Cuando esté cerquita del cordón. O Cóndor. Como se llame. Lo pongo. Vale. Y veréis. Veréis si me dan la misión. Si me la aceptan. O lo que sea. Si me dan recompensas. Veréis todo eso. Eso sí que lo grabaré. Aquí de hecho tengo una especie de misión. Sita. Aquí donde estoy. Justamente. Si soy yo. Pero no me deja verlo. Porque estoy justamente encima. Aquí ya sí me he separado. Vale. Un cofre que está debajo de las escaleras. Aquí está. Vale. Tampoco. Tampoco es interesante. Tampoco es interesante. Ya sabéis que las cosas esas. Pues no viene siendo nada de interesante. Mira. Otro barril. Eso no le deis. A eso no se os ocurra darle. Porque podríais morir. Yo no he muerto. No sé por qué. Pero bueno gente. Nos vemos ahora. En el cordón. O Cóndor. Vale. Voy a ir para allá. A entregar las misiones. Todo lo que hemos estado haciendo. Y que. Recordar. Hemos estado recogiendo archivos de los militares. Por eso hemos entrado en la base militar. Hemos cogido también. No sé si hemos salvado al final a Mole. ¿Qué más? A lo mejor esa misión se nos ha fallado. Hay una misión que se nos ha fallado también. Que es la del campamento. Que la tendré que volver a hacer y entregarla. Que se me olvidó entregarla. No sabía a quién se la tenía que entregar. Y bueno gente. Pues nos vemos allí en el cordón. Y hasta ahora. Muy buenas a todos gente. Bueno. Lo que hay que hacer es ir directamente al bar. Tenemos que ir al bar. Vale. A buscar la recompensa. Y también tenemos que ir a lo que viene siendo el cordón. No sé si ir al cordón primero. Yo creo que sí. Que voy a ir al cordón primero. Y luego ya voy a ir al bar. Entonces. Voy al cordón. Y luego lo que haré es ir directamente al bar. En el bar estará el tabernero. Que le tenemos que entregar los... No sé cuánto tiempo tendré. Le tenemos que entregar lo de los documentos. Prefiero ir al bar. Vale. Porque los documentos es muy muy chungo de hacer. Y están los militares. Entonces. Si llego a perder la misión de los militares. De entregar los documentos. Tengo que ir otra vez a volver a hacerla. Y es súper pesada y súper complicada la misión esa. Entonces. Prefiero antes. Ir a la taberna. Entregarle la misión al tabernero. Y una vez entregado la misión al tabernero. Ya podemos ir a entregar la misión al cordón. Que no está lejos. Y la verdad es que son siete horas. Atención todos. Aquí la avanzada de deber en el vertedero. Una horda de mutantes avanza desde el Valle Oscuro hacia el bar. Quien nos ayude a echar a esa escoria. Será recompensado. Palabra. Vale. Pues nosotros mismos. Vamos a ayudar a esta gente. Que está ahora pues... Está ahora que tiene que matar a una horda de mutantes. Vale. Creo que solo es eso. No, vienen más. Hay que pagar. Vale. Bueno. Prefiero pagar. Vale. Prefiero pagar. Vamos a hablar con el tío este. Y pagamos la cuota. Le vamos a decir. ¡Alto ahí! No des ni un paso más nos dice. Y le decimos. ¿Por qué? Porque es nuestro territorio. El territorio del deber. Y no dejamos entrar a cualquiera en la base. Si no tienes nada importante que tratar con nuestros líderes. No podrás pasar de aquí. Tengo que pasar. Tengo asuntos que tratar con el tabernero. Sí, el tabernero nos ha hablado de ti. Puedes pasar. Gracias por ayudarnos a acabar con los jabalís. La recompensa es tuya. Bueno. Entonces no sé por qué te has puesto así al principio, chaval. Vale, chicos. Pues le vamos a decir que muchas gracias. Y le vamos a decir. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Bueno. La verdad es que no estoy muy informado de las últimas novedades. Pues le vamos a decir que nos vemos. Chavalote. Nos vemos en la parte de la taberna. Justamente en el bar. Vale, gente. Estamos justamente ya en el otro lado. La verdad es que bonita zona. Bonita zona. Bastante verde y tal. El suelo me gusta bastante. Bastante brillante. Hay bastantes perros y bastantes cosas. A ti te voy a quitar la munición. Vale. He visto perros. Mutantes y cosas así. La verdad es que no sé si tenemos que ir por aquí. Sí, sí, sí. Tenemos que ir por aquí, sí. Digo, no sé si me he perdido. La flecha me marca... ¡Hijos de puta! Perros de mierda. ¡Madre mía! Voy a pasar corriendo. ¡Hala! Uno menos. Vale, vale. Parece que vienen a por mí. ¡Oh, qué cara más fea, chaval! Ya está. ¡Hostia, no muere! Ya está. Vale. Me voy a quitar el arma. ¿Vale? Porque entramos en una zona de... Compañeros. Mira, hay un montón de perros muertos. Han intentado entrar. Tendríamos que hablar con el tío este. Posiblemente. Tendré que hablar con este. ¡Venga, muévete! ¿Qué estás mirando? Ha habido una masacre en la avanzadilla. ¿Qué ha pasado? O sea, a todos los perros que acabamos de ver, le vamos a preguntar. Es la última horda de mutantes que vino antes de la tormenta. Se está tranquilo. Tres o cuatro días. Y luego viene otra horda. Y algo así. Otra tanda. Si no fuera por nosotros, no habría bar. No habría deber. Somos el último obstáculo en el camino de esos locos mutantes. Muchos de nosotros, muchos de nuestros hombres han muerto aquí. Me gustaría saber algo. ¿Qué quieres saber? Es la primera vez que estoy aquí. ¿Puedes contarme algo sobre este lugar? Antes del accidente del 86, esto era una zona industrial. Como puedes ver, no queda mucho de ella. En un sótano cercano del hangar, este bar, los 100 rats. El local lo lleva el comerciante de la zona, que es además el tabernero. Es el lugar indicado para hacer negocios, charlar, conseguir una misión o entretener. De las últimas noticias también está el campo de batalla, donde puedes luchar y conseguir algo de dinero. La base de deber no está muy lejos del campo de batalla. Si quieres unirte a deber, ve derecho allí. Y ellos te dirán con quién tienes que hablar. Por cierto, toda la zona está protegida por los de deber. Así que ten cuidado y mantén tu arma enfundada. Si empiezas a disparar, la patrulla te ayudará a calmarte de inmediato. Es decir, si disparamos, nos matan. Dijiste que había un bar. ¿Puedes decirme dónde está exactamente? En un sótano tras el hangar. Te lo señalaré en el mapa. Gracias por la información. Dijiste que había una base de deber. ¿Cómo puedo llegar hasta allí? No está muy lejos del campo de batalla. Te lo he señalado en el mapa. Gracias. El campo de batalla no está por aquí. No sé qué. Me lo has señalado en el mapa. Gracias. Gracias por la información. Y no le voy a pedir trabajo y nos vemos. Vale. Necesito ir urgentemente aquí. No, aquí. Entonces, tengo que ir por aquí. Pim, pam, pim, pam. Meterme por aquí. Madre mía, cuánta gente. Vale. Tengo que venir aquí, que es la taberna. Los cien rats, supongo. Por aquí. ¿Dónde está la taberna, macho? Aquí ya va. Yo quiero ir a la taberna. No te quedes ahí. Vale, aquí está la taberna, chicos. Yo me valo bastante mal. Tabernero. Aquí están los documentos del instituto. Esta es la misión que hemos hecho en el instituto, que había un montón de militares, ¿no? Hemos cogido los documentos y se los tenemos que entregar aquí al tabernero. Así que aquí están los documentos del instituto. Por aquí tenemos los documentos. Tengo que echarles un vistazo. Quizás entenderé cómo llegar al norte. Mientras tanto, si tienes problemas de dinero, puedes pelear en el campo de batalla. El dueño del campo de batalla es Armin. Te he cargado sus coordenadas. Vale. Bueno, los documentos que registran el instituto aclaran las cosas un poco más. Pero aún no tenemos la información que necesitamos para comprenderlo todo. Se menciona un laboratorio llamado X-18. Suya descripción encaja con las criptas subterráneas del Valle Oscuro. Creo que tendrás que ir allí y conseguir la información que necesitamos. El laboratorio está cerrado y necesitarás dos claves electrónicas para entrar. Yo te daré un inseguro a repetir las que conseguir de Boa en el Valle Oscuro. Bueno, bueno chicos, hay que ir al Valle Oscuro a conseguir lo que viene siendo una clave para entrar en una zona. Esa zona es realmente las criptas subterráneas del Valle Oscuro, que dentro hay un laboratorio. Y necesitamos lo que viene siendo la clave para entrar en esa zona. Él nos da una, el tabernero nos da una, pero tenemos que conseguir la siguiente en el Valle Oscuro, robándosela a Boa, supongo. Que será una especie de también, o stalker o enemigos, bandidos. Y se la tenemos que robar, así que le vamos a decir, vamos... Ahí está la clave, chicos. Lo que tienes que hacer es conseguir la segunda clave del laboratorio X18. Entrar y recuperar el segundo lote de documentos. No olvides ponerte un traje protector, o no podrás acceder de ningún modo al laboratorio. Lo harás exactamente lo que quería saber del juego, si había trajes de protección contra radiación. Ya lo tengo todo solucionado, porque sí que lo hay. Sí que lo hay. Entonces, todo lo que no podía coger anteriormente, lo voy a poder coger. De momento le voy a decir que no, todavía no quiero hacerlo. Y... Le voy a decir que nos vemos, porque tenemos que ir al otro lado. Pero tenemos que venir aquí a la taberna. No lo pone ahí. Así que... En el siguiente capítulo vendremos a la taberna, pero antes tenemos que ir... Ir de un trabajo. Ir de un trabajo al tabernero. Vale. Antes tenemos que ir al... A Cóndor. O al cordón. Por ahí no era. ¿Dónde era la salida? A ver, por aquí era la salida. Antes tenemos que ir... Sí, la salida está por aquí. Tenemos que ir al cordón para entregar las misiones. Es lo que tengo que hacer ahora. Si no, pues nos jode bastante. Hostia puta. Vale. Entonces lo que haré es eso, chicos. Ahora sí voy a ir al cordón, entregar las misiones que tengo que entregar, voy a coger la recompensa, etcétera, etcétera. Entonces, nos vemos ya allí en el cordón. He de deciros que me he encontrado militares en el traspaso de una zona y otra. Pero bueno, los he matado sin ningún problema. Así que lo que haré ahora es ir a la siguiente zona y nos vemos en la siguiente zona para ir al cordón y entregar las misioncitas, ¿vale? Que hay que entregar. Ahora nos vemos. Vale, gente. Ya estamos en la otra zona. Como estáis viendo, hemos poblado ya esto. O sea, antes esto estaba vacío. Yo vine y maté aquí a Tocristo. Y Tocristo se quedó solo, ¿no? Aquí hay algo, pero no sé lo que es. O sea, yo no sé dónde estoy ahora. Vale, tengo que estar aquí justamente. Dejé un cofre en la torre. Por un momento lo recogeré cuando pueda. Vale. Pues lo que voy a hacer, chicos, es ir al cordón, entregar la misión. Que es lo más importante que debéis hacer en los juegos. Sobre todo aquí, porque aquí lo que pasa es que las misiones las fracasas. Y los voy a tomar por culo, cabrones. Manada de mierda. Vamos, corre, corre, corre. Esto está lleno de perros, tío. Vale, y lo que os iba diciendo, en el puente que ahora vamos a ver... Es un tronco. Estoy descansando. Bueno, en el puente que vamos a ver ahora... No sé si hay militares. El otro día me apareció uno. Ese es amigo. Y realmente, pues no sé cómo me ha aparecido un militar ahí justamente. No tengo botellas de lo que viene siendo energía. Si no me tomo una de ellas y vamos más deprisa. Lo único que no sé si estoy lleno de... No, no estoy lleno. No estoy lleno. Y la verdad es que es un juego que me gusta mucho. Me gustan mucho los juegos de Fallout. Mira, como estáis viendo, ahí hay bandidos o militares. No lo sé. Vale, vale, vale. Hay uno que creo que es el que respawnea siempre. Ya está. Y es que este, pues... El otro día me dejó seco de vida. Como casi me ha dejado ahora. Pero es que el otro día me mató. El otro día me mató el cabrón. Por eso digo, mucho cuidado cuando paséis en una... O sea, a otra zona, ¿no? Porque estáis viendo que respawnean perros, enemigos, militares... O sea, ir cargados de munición, cargados de... Por ahí hay gente. No sé si es amiga o enemiga. Cargados de munición, cargados de todas cositas. Y muy importante, siempre llevar cosas. Yo lo que tengo que hacer ahora... Vale, ese es un amigo. Lo que tengo que hacer ahora es cambiarme el traje. Porque lo tengo petadísimo. Y bueno, la verdad es que es un juego que me gusta muchísimo. Tiene una similitud... No similitud, sino que... Como es parecido a Fallout... Y Fallout es una de mis sagas favoritas. ¿Veis? Han aparecido un montón de perros... Un respawneado enemigos... Por eso es muy importante entregar las misiones. Porque cuando las fallas... Las tienes que volver a hacer. Es lo único malo. Vale, ya estamos cerca del cordón. Así que yo creo que yendo por aquí... Por afuera del cordón. O por dentro. Me da igual. Vale, que los maten ellos y a tomar por culo. La última vez que vinimos aquí... Había como... Como trece. A ver quién ha muerto. Pues parece que están todos. Sí, eso parece. No aseguro que esté todo el mundo, ¿eh? Pero estos perros... ¿Cómo cojones se han colado aquí? Ya está. O sea, es fácil matarlos, tío. Pero si no los matáis... Si no movéis el culo y lo tengo que hacer yo. Vale, pues bajamos abajo. Hablar con el tipo este que nos tiene que entregar... O sea, tenemos que entregar la misión. Vengo por el trabajo. Vale, hemos cumplido la misión. Aquí está tu recompensa. 1500 de dinero. Hemos recibido dos granadas y la misión cumplida, eliminar el campamento. ¿Tienes alguna misión especial para mí? ¿Qué misión? Ni siquiera has acabado la última que te di. Necesito trabajo. Busca el rabo de su perro, que no lo encuentro por ningún lado. Mata a la gente comercial. Limpia el área de mutantes. Encuentra el artefacto medusa. Todo esto lo hemos hecho ya. Es decir, se reanudan lo que vienen siendo los trabajos. Por si necesitas dinero o necesitas cosas. Vale. Pues una vez entregados a misión, yo creo que no tendremos más misiones. Encuentra el escondite del grupo de Strelok. Son 8 horas. Pide un trabajo al tabernero. Ah, bueno, esta no tiene tiempo restante. Es verdad. Restante un día. Defensa del campamento. Hay que entregar esto. Y hay que entregarlo en el bar. Pide un trabajo al tabernero. Restante un día. Entonces ahora lo que tengo que ir es al bar. Madre mía, esto es un jaleo enorme, chicos. Pero bueno, lo que voy a hacer es guardar, chicos. Me despido aquí. Espero que os haya gustado esta grandísima serie de lo que viene siendo Stalker. Espero que os hayan gustado estos capítulos. Muchísimas gracias por verme. Y la siguiente... En el siguiente esto. Puerta cerrada, puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta. Esto es lo que me gusta de los juegos de PC. Puerta cerrada, puerta abierta. Esto no lo puedes hacer en el play. Bueno, en el caso. Me entretengo yo solo. Lo dicho. La próxima vez que empecemos el capítulo estaremos directamente en el bar. Entregando la recompensa esa. Directamente empezaremos en el bar. Cogeremos más misiones en el bar. Y todo lo que tengamos que hacer. Aquí lo que voy a hacer después... No lo grabaré, pero tendré que ir al bar. Aquí cogeré lo que viene siendo un traje. Dejaré cosas que tengo que dejar como artefactos y todo eso. Porque no nos viene... O sea, no queremos artefactos ni nada. Y aquí abajo viene la hora. Nunca me había dado cuenta. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. No me he dado cuenta de que aquí abajo te viene la hora. No sé si... No. No es la misma hora de... Esta es la hora del juego. ¿Vale? Y creo que no tiene nada... Claro, es la hora del juego. Y no tiene nada que ver con la hora de... De ahora, ¿no? Pero es que... Es curioso porque son las 2 y cuarto. Y aquí en el juego son las 2 y media. Hoy 32. Va avanzando más rápido. ¿Vale? Y digo... Lo mismo... Pues tiene similitud con la hora actual mía. No lo sé. Pero bueno. Esta es la hora del juego, chicos. Para que tengáis... Y para que sepáis... Lo de las misiones, ¿no? Que acaban en restante tantos días. Y sabéis que un día son 24 horas. Y la hora del juego la tendréis aquí, ¿no? Vale, chicos. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo de Stalker. ¡Hasta luego!